Tiene la palabra el diputado Emiliano Benjamín Giacobitti. Gracias, señor Presidente. Hoy estamos acá a estas horas de la madrugada para discutir una decisión política. Una decisión política que tomó el Gobierno Nacional con el objetivo de condicionar a la Ciudad de Buenos Aires, de condicionar la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires. Eso es lo que estamos discutiendo, señor Presidente. Una decisión inconsulta, inconstitucional, que tiene como objetivo castigar a un adversario. En este caso lo padecemos los porteños. Pero recién cuando lo escuchaba al diputado Enríquez, me acordaba del otro adversario. Cuando en su momento lo consideraban a Daniel Scioli, entonces lo padecían los bonaerenses. Y ahora no saben cómo arreglarlo. Y si no vale la pena mirar los recortes de diario cuando el hoy Gobernador de la Provincia de Buenos Aires era quien administraba los fondos, cómo su Viceministro después se arrepentía de habersela complicado al Gobernador de la Provincia de Buenos Aires. En ese momento lo pagaron los bonaerenses. Hoy nos toca a los porteños. Ya le recortaron a la ciudad más de un 1% de la coparticipación que recibía. Y ahora van por más. Y no solamente lo hicieron de un día para el otro, poniendo como contexto una crisis en la policía de la Provincia de Buenos Aires, sino que también fue una decisión política de aplicación inmediata. ¿Y saben qué quiere decir esto, señor Presidente? Que es una decisión política que en el mismo momento se empezó a llevar adelante sin tener en cuenta que la ciudad de Buenos Aires contaba con un presupuesto que se estaba ejecutando y sin tener en cuenta que ni más ni menos ese presupuesto se estaba ejecutando en una crisis muy pero muy importante que vive el mundo entero, que es una pandemia. Por lo tanto, lo que se estaba afectando son recursos que utilizaba la ciudad para hacer frente a esa crisis que nunca habíamos vivido, a recursos sociales, a recursos de la salud, a recursos necesarios para poder mantener abiertas las pequeñas y medianas empresas de la ciudad de Buenos Aires. No hay que confundirse, señor Presidente. Acá no están castigando a la ciudad de Buenos Aires, acá no están castigando a Horacio Rodríguez Larreta, están castigando a los millones de porteños y sobre todo a los millones de argentinos que trabajan, que se educan y que utilizan los servicios de la ciudad de Buenos Aires. En eso me parece que el gobierno se confunde. Así como se confunde cuando toma a la coparticipación como una dádiva que el gobierno central le da a las provincias. No es así, señor Presidente. La coparticipación proviene de los impuestos que se cobran y los tributos que se pagan en esas provincias y que el gobierno central los administra con criterios teóricamente equitativos. Recién lo decían, el caso de la ciudad de Buenos Aires aporta más del 22% de la masa coparticipable y recibe sólo el 3,5% de esa masa. Después de esta aplicación del decreto, hasta el día de hoy, la ciudad de Buenos Aires ya perdió 8.786 millones de pesos, señor Presidente. En lo que queda del año van a ser 13.000 millones. Y si esta ley se aprueba el año que viene, el 2021, la ciudad de Buenos Aires va a perder 64.000 millones de pesos. 64.000 millones de pesos que ya no van a estar al servicio de la ciudad de Buenos Aires, sino que van a estar para ni más ni menos que seguir concentrando el poder en el gobierno central. ¿Para qué? Para a través de eso pretender adoctrinar a las provincias, adoctrinar a los gobiernos, como muchos se equivocan hoy, aceptando estas condiciones, aceptando estas reglas de juego, que son ni más ni menos reglas de juego, que terminan con los principios del federalismo fiscal que todos decimos defender. Ese federalismo fiscal se defiende con los hechos, no con las palabras, señor Presidente. En el 2016, cuando se transfirió la Policía Federal a la Ciudad de Buenos Aires, se hizo como corresponde y como lo establece la Constitución con los fondos necesarios para hacerlo. en un acuerdo bilateral entre la Nación y la Ciudad, que después fue ratificado en el pacto fiscal cuando ese número se corrigió y pasó del 375 al 350. Ese es el acuerdo que se hizo entre el gobierno central, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias que Alberto Fernández rompió de manera unilateral, bajando 1,18%. Eso es lo que no se respetó. No un amiguismo, no una decisión arbitraria, una decisión que todas las provincias ratificaron en ese pacto fiscal, señor Presidente. Y ya termino. Este recorte, señor Presidente, perjudica las finanzas de la Ciudad de Buenos Aires, pero en el fondo la intención es perjudicar a quien le toca gestionar esta ciudad autónoma. Es ni más ni menos que a un gobierno que no pertenece al mismo signo político que el gobierno nacional. Por eso es doblemente preocupante, señor Presidente. Y hay que decir las cosas como son. Su tiempo, señor Diputado. Hay que decir las cosas como son, señor Presidente. Esta es una decisión política del frente de todos para restar la autonomía que defiende a un gobierno que no se allana ante la voluntad de un presidente, sino que defiende a quienes lo votaron, que defiende un mandato popular que tiene de los porteños y que va a contar con nosotros, los diputados, no sólo de la Ciudad de Buenos Aires, sino todos los que estamos de acuerdo con un federalismo fiscal responsable, que no tome los atajos, que no tome el revanchismo como resolución política de los conflictos. Por eso, señor Presidente, quiero ponerme en el cuerpo de quien fue el mentor del partido al que pertenezco, que fue Leandro Nealén. ¿Y qué nos diría él en este momento? Y en este momento no diría que no dejemos un minuto de defender el federalismo fiscal que nos va a dar la autonomía, no a la Ciudad de Buenos Aires, sino a todas las provincias de nuestra querida Argentina. Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, diputado Giacobitti.